Bueno, hola a todos, ya estamos aquí preparados para la vuelta, salimos de Orán para Madrid y bueno, valorando la actividad pues creo que ha sido muy positiva para todos los resultados han acompañado, una pena que nos escapara la final de W masculino, pero creo que la peleamos y bueno, por mi parte agradecerles a ellos la confianza depositada y que haya podido compartir esos momentazos que han tenido en pista conmigo, pues para mi ha sido muy bueno. Un auténtico lujo y de cara a vosotros pues muchas gracias porque os hemos sentido muy cerca siempre y la verdad que eso daba un poquito más todavía de oxígeno para competir en la competición nuevamente, así que muchas gracias a todos.